Para mí es fundamental, digo, porque creo que mujeres rurales viviendo en pueblos que a veces están a 30 kilómetros de distancia no se conocen. No tienen muchas posibilidades de hacer nada. Y esto significa que se encuentran con otras, que ven otras cosas y que les da ganas de ser, de cambiar un poco su realidad. Y empiezan a cambiar, empiezan a cambiar. Cada encuentro vemos, las mujeres que han participado de los tres encuentros, uno las ve mucho más seguras de lo que hacen, seguras de lo que quieren. De estos espacios, cada organización recoge algunos insumos para trabajar en sus proyectos. En particular, la unidad de género viene trabajando muy fuertemente. Y si bien está en nuestra dirección, incide en toda la planificación de la Intendencia.